Y ahora me dios bien fuerte Que la nida es nuestra Celebren la wicke Ahora recens, pobre na Seguís el teancor Tomes cada volta El matí desperta y tení un ton per guanyar Demà en la butxaca un ampla mar Fet música a vida Caminant sempre avant Si notes como crees la adrenalina Que es la medicina Per curar l'ànima Tomes la nit a plom fundint Les veus en una Tomes la mitad plom A l'un mes de la lluna Baila, baila, baila Así que baila, baila, baila Dóna'm cadáveres y netes Dóna'm la casalla y el foc Y la dirección del dimoni Que ens avalla esta nit Es un hivern vestit de festival Baila, la festiverna, plom Eposistema de clima tropical Y a las nuestras manos Ahora me dios bien fuerte Per anida es nuestra Rebre en la buquea La resens pobrenar Seguís el teu cor Ojo, ojo, ojo Somes cada volta De notí desperta Y tení un ton per guanyar Música A la plena esperante Ahora ya arriba Del frete y la música Ahora son germans No puc esperar El seguent concert Necesité bailar Amla me va a tener Convoy Que la música Sigara a gustpirar Pero per focar Al cosi Convoy Calo no maquillará Nita arriba Amor, respete y fese el que hoy está Hoy toca el teu voltant Hoy en una fiesta llena y tenla popular Que no decaiga la niquil de mar Es un universo, es prie de festival Con un linda floja, lunes de la lluvia Sistema de clima tropical, ya les mostres más Últimos bailoteos del año Sigue siendo una razón pa' celebrarlo Comparte la pista de baile que los pies me arden Con el bongo cap ese grupo suena bien Porque es flow, la gente te da un pie Me rodeo de la gente que me gusta y me respeta Me muevo a hipo-fang y suspiro a la derretta Y ahora mi perdón, mi perdón Que la mitad es nuestra Que la mitad es nuestra Celebré en la buiga y ahora ves en pobredad Seguís el tu hogar Seguís el tu hogar Tomes cada volta Tomes cada volta Si desperta y te pones Seguís el tu hogar Si desperta y te pones Quema y te desperta Seguís el tu hogar Gracias.